Ana María Miranda Morales, soy dirigente de FENATRAO, representante de la mujer y dirigente de Aguas Andinas, la empresa de Santiago, que da agua a toda la región metropolitana y que, bueno, nuestra misión como una empresa de agua y saneamiento es muy importante para la población y para Chile. Hay muchas cosas que se me dijeron antes de estos procesos que venían de que Chile necesitaba estar en las libres y al estar en las libres significaba tener tratamiento de agua servida. Y fue una de las razones por las que el gobierno de turno definió que esta empresa podía ser trazada en la bolsa y por eso nos privatizaron. Y la verdad que puede que sí, que Chile haya crecido en ese sentido, pero sí también empobreció a la población, digamos, no negándole el acceso al agua, sino que las tarifas efectivamente son las que limitan a algunas personas en el sentido de tener el agua potable y el saneamiento. Esos son los procesos que nosotros como trabajadores hemos tenido hemos tenido que vivir. Si bien es cierto, reconocemos el crecimiento y que Chile, a lo mejor, centro en las libres, pero sí hemos tenido precariedad en otras cosas que nosotros sentimos que, si bien es cierto, el gobierno o la empresa tienen que hacer un mea culpa en ese sentido, porque el desarrollo también va acompañado del crecimiento del crecimiento de la gente y del país. Y lo más concreto es sacar a la gente del nivel de pobreza y precariedad. José Pacheco, soy dirigente de uno de los sindicatos de la empresa sanitaria de SAL, que abastece de agua y de saneamiento a cerca de 800.000 habitantes en el sur de nuestro país, de Chile. Nosotros somos parte del consorcio que controla el 42% de la distribución de agua de nuestro país, ya que la encabeza Suez a través de Agua Andina. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos años, 20 años de privatización? En cierta forma, el debilitamiento de los derechos de los trabajadores, también un alto costo de los servicios y que sin duda impacta en el poder adquisitivo de la familia. Y además, aun cuando somos una región donde llueve mucho durante todo el año, igual tenemos efecto o impacto por el cambio climático. Para nosotros, como sindicatos y federaciones, es importante estar en un evento internacional como el que hoy día estamos participando, porque nos permite conocer la realidad continental y mundial del agua y su importancia en el desarrollo humano. Gracias por ver el video.